¿Puedo sentarme? Ah, claro. Pensé que era el único que conocía este lugar. Sí, igual. ¿Cuál es tu historia con este lugar? Honestamente no puedo recordarlo. Pero sé que hace mucho tiempo le pregunté a alguien muy especial para mí si quería estar conmigo para siempre, precisamente en este lugar. ¿Y tú? Mi padre nos llevó aquí a mi madre. Era uno de los pocos lugares donde podíamos ser una familia. Oye, oye, ¿recuerdas los patitos que siempre habían aquí y que no te dejaban en paz una vez que los alimentabas? Sí, papá me decía que no los tocara, pero cuando nadie estaba mirando yo los pateaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!